Muy buenas a todos y bienvenidos a la review del Honor Watch 4 Bien, ya hace más de una semana que os estoy utilizando este smartwatch y ya os puedo comentar qué me ha parecido Bien, lo primero de todo, la cajita, como podéis ver, pues una caja normal y corriente En el interior encontraremos básicamente, aparte de las instrucciones y todo eso de siempre, pues su cargador Que es, como siempre, calcado a los de Huawei, ya que Honor y Huawei, pues son prácticamente lo mismo Si aquí seguramente pusiéramos un reloj de Huawei, casi seguro que cargaría igualmente Por el otro lado es USB tipo A normal y corriente Aquí tendríamos el reloj y se pondría directamente así y pega bastante bien, ¿vale? No he echado en falta que tuviera unos imanes más potentes porque no se me ha despegado ni una sola vez Así que, en ese apartado, muy bien Bien, lo primero de todo, el diseño, que como podéis ver, pues le da un aire muy parecido a los Apple Watch Tiene algunas diferencias, pero de relojes así, que suelen ser con estética de Apple Watch Por lo menos en el tema de la correa, este es el que está más conseguido, yo creo Lo único que no tiene una corona, tiene simplemente un botón Y luego al lado, pues tendríamos la ranura esta para el tema de los altavoces, el micrófono Para poder responder llamadas, ya que podemos hacerlo y obviamente escucharlas también por aquí Pero como veis, es bastante similar a un Apple Watch Incluso lo de la correa, que aquí en lugar de tener el puntito que se ancla así, pues es tipo correa normal Pero luego se mete por dentro Y es muy similar también a la que tiene el Apple Watch y otros muchos relojes Y va muy bien, la verdad, porque este tipo de correas nunca se te salen O sea, es imposible que se te suelte sin querer, ¿sabes? Bien, en cuanto a los materiales, pues la parte de aquí es de aluminio, de clase 6 en principio Así que no es todo de plástico Es resistente al agua, concretamente hasta 5 atmósferas De hecho, uno de los muchos deportes que podemos hacer cuando entramos en la parte de entrenamiento es natación Así que no hay problema Yo me he duchado todos los días con él y no me ha pasado nada Funciona perfectamente, así que genial Tiene un peso de tan solo 32 gramos Es muy ligerito Y las correas, aunque parece que no Sí que se pueden sacar fácilmente Con el botoncito este que tenemos aquí atrás Como las demás Lo que obviamente no son correas universales Tendrías que buscar las específicas para este reloj Que concretamente son de 21,5 milímetros No son ni de 22, ni de 20, 21 y medio He estado muy cómodo con el reloj Tanto por la forma que tiene el reloj y tal Como por el tipo de correa No me ha molestado para nada Así que no se ha apartado muy bien La tecnología de la pantalla es AMOLED Y mide 1,75 pulgadas La resolución, pues 390 x 450 Así que está muy bien Si bajamos la cortina Podemos acceder a los ajustes Y luego aquí a pantalla y brillo Y otra vez en brillo Y podemos ver que podemos subirlo hasta el nivel 5 O dejarlo en automático Yo lo llevé en automático los 3 primeros días Pero luego vi que, para mi gusto Bajaba demasiado el brillo Así que al final lo acabé dejando en el 3 o en el 4 Y el resto de los días Pues lo llevé de esa manera Y bastante bien Porque en el tema de la batería Tampoco he tenido problemas En cuanto al giro de muñeca Va perfecto Funciona realmente muy bien La versión de Bluetooth que tiene Es la 5.2 Y no he tenido problemas de cortes En todos estos días La verdad es que ni una vez Se me ha desconectado sin querer Y cuando te alejas demasiado del móvil Y se desconecta Te avisa Tú puedes elegir que te avise o no Desde la aplicación Así que ahí perfecto Una cosa que no me ha gustado mucho Son las carátulas Ya que tampoco es que haya muchísimas Y las que hay Pues no he visto muchas Que me vuelvan loco ¿Sabes? Algunas está bien y tal Pero por ejemplo En otros sistemas operativos Hay más carátulas Que me llaman la atención Y en este Pues la verdad es que Muy pocas Me gustan Sinceramente Eso sí hay una cosa que me gusta Y es que son interactivas ¿Vale? Según donde toques Pues te lleva directamente Al apartado en cuestión O si tienes otra Como por ejemplo esta Que te lleve al tiempo Directamente cuando tocas aquí Y te lo muestra Está bien eso Tenemos unas cuantas aquí En el reloj Pero luego Desde la aplicación Podemos descargar más Y las que he visto yo Son todas gratis No hay ninguna que sea de pago Si hacemos un set hacia un lado Encontramos los favoritos Por así decirlo Que esto es configurable Desde la aplicación Tú puedes elegir Qué widgets Por así decirlo Qué apartados quieres tener aquí Como podéis ver Podemos reproducir música El tiempo Y luego aparte Si apretamos el botón Pues tenemos Todo lo que puede hacer El reloj ¿Vale? Las mediciones Las alarmas Cronómetros Temporizadores Linterna Pum Le das ahí Y se enciende Y dura el tiempo que tú quieras Aunque si bajas la cortina Y le das aquí También la tienes Y hasta que tú No toques el botón No para Luego si bajamos la cortina Pues tenemos todo esto Más lo que le pongamos por aquí Esto es por si vas a mojarlo Le das ahí Y entonces ahora La pantalla ya no responde Y para desbloquearla Pues tienes que dejar Pulsar el botón Y entonces Expulsa el agua ¿Vale? Y esto cada vez que me duchaba Pues lo activaba Porque si no con el agua Se va pulsando La pantalla Y poniéndote cuentas atrás Y alarmas Y todo eso ¿Sabes? Si hacemos un slide De abajo De abajo hacia arriba Pues entramos en las notificaciones Que tengamos en ese momento Lo malo Que solo podemos Leerlas y eliminarlas No podemos responder Si os fijáis El sistema operativo Se mueve muy muy rápido Va muy muy fluido En ese apartado Muchas cosas que a lo mejor Bien, este reloj Es capaz de detectar Cuando estás entrenando Yo no estaba entrenando He estado saliendo a caminar Sobre todo Y cuando llevaba un rato andando Ya me avisaba Y me decía que detectaba Que estaba haciendo deportes Y quería empezar a monitorizarlo Unas cuantas veces le dije que sí Y otras veces le dije no Bien, otra cosa interesante Para mucha gente Es que tiene 4 GB De almacenamiento interno Por lo tanto Le podrás meter tu propia música Y además Le puedes emparejar Auriculares Bluetooth Así que Si quieres Te puedes ir Con tu reloj Y con tus auriculares Bluetooth A caminar O a correr Sin tenerte que llevar El smartphone Porque la música La podrás seguir escuchando De manera interna La aplicación Que tenemos que utilizar Para iniciar el reloj Y cambiar las carátulas Y configurar cosillas y tal Se llama Salud de Honor Y está en iOS Y en Android Por lo tanto También se puede utilizar Con un iPhone Una cosa que me sorprendió Bastante fue La calidad de las llamadas Hice la prueba De ponerme a hablar Por teléfono Con su altavoz Por aquí Y el micrófono por aquí Y realmente Se escuchaba genial Bien, ¿y la batería? ¿Qué tal? Bien, a mí me ha durado Unos 10 días De uso real ¿Vale? Ya os digo Con el brillo En el número 3 O el número 4 Quité el brillo automático Al cabo de un par de días Y noto que nada más Los ajustes Tal cuantos vienen Así los dejé ¿Sabes? A mí me llegan Bastantes notificaciones Utilizo cuentas atrás Alarmas Lo estoy mirando continuamente He estado trasteando Con él, obviamente Así que es probable Que si tú No haces un uso Tan intensivo como yo Pues te pueda durar Más de 10 días de uso Bien, y con su cargador En 30 minutos Una vez que se me apagó Por falta de batería ¿Cuánto es capaz de cargar? Pues un 45% O sea, casi la mitad Bien, cosas que No me gustan O me gustaría que Las hiciera mejor De otra manera El botón de aquí No se puede personalizar Y a mí me gusta Tenerlo personalizado En todos mis relojes Para que Dejándolo presionado Unos segundos O haciendo un doble toque Pues directamente Me abra por ejemplo La linterna Aquí tengo que bajar Y tocar el botoncito este Y luego ya sí Puedo quitarlo Pues dándole al botón Otra cosa Que también me molesta Es que la pantalla No se enciende sola Cuando te llegan notificaciones Y no puedes configurarlo Para que lo haga Así que Tienes que estar girando La muñeca continuamente Cuando notas la vibración O el sonido Para ver Por lo que te ha llegado Otra cosa que no me gusta De las notificaciones Es que ahora por ejemplo Tengo una aquí ¿Vale? Pero si me manda Otro mensaje O otro más Pues ya me dirá Que tengo Dos mensajes O tres mensajes Ya no me enseña El contenido De los mensajes Y eso no me gusta Después otra cosa Que estaría guay Era el hecho De poder Personalizar un poquito Las fuentes ¿Vale? Con buena luz Se ven genial Pero con el brillo automático Por ejemplo A mí me lo bajaba demasiado Y yo no tengo una vista De águila ya Y me costaba a veces Leerlo ¿Vale? Me hubiera gustado Que fueran un poquito Más grandes las letras O pudieras tú aumentarlas A tu gusto Porque si no Pues tienes que hacer Lo que he hecho yo Ponerle el brillo Bastante alto Para que con el fondo negro Pues se vean más ¿Sabes? En las notificaciones Que te llegan Tampoco podemos ver Ni emojis Ni ningún tipo de fotografía Y por supuesto Mucho menos Escuchar audios O sea cuando te mandan un audio Tampoco vas a poder darle al play Y escucharlo por su altavoz Esto simplemente sirve Pues para que escuches tú Los sonidos del reloj Cuando te llaman Y a la persona Que está hablando contigo Cuando hablas por teléfono Con el reloj Poco más os puedo comentar Simplemente que es un reloj Que me ha gustado bastante Una estética para mí Parecida al reloj de Apple La pantalla se ve realmente muy bien Está muy bien construido No tiene roces por ningún lado Le he dado algún que otro golpe A la pantalla Sin querer con el marco de la puerta Y no tiene ni un roce Así que está bastante bien En cuanto a resistencia Así que si quieres un reloj Parecido al Apple Watch Y que se mueva fluidamente Y tal Y que no tenga mil millones de opciones Para que la batería Pues dure bastante Como mínimo Una semana larga Haciendo lo que quieras Pues esta puede ser Una muy buena opción Así que te dejaré El link de compra Justo en la descripción Por si quieres echarle un vistazo Y comprarlo Espero que te haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Un saludo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo